y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a un partido más de la simulación de resultados de lo que la liga mx 2017 y el día de hoy vamos a simular el super encuentro de los pumas contra el santos y bueno quiero decirles que este partido se llevará a cabo este domingo 5 de marzo a las 12 horas en el estadio olímpico así es que vamos a hacer locales por tal motivo vamos a escoger este color para que se pueda distinguir muy bien y a ver cuál sería este el de local para que se diferencien muy bien los los equipos y señores pues bienvenidos una vez más a una simulación de un super encuentro y bueno pues como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando a ver el partido no te preocupes échale un vistazo en la descripción lo cual normalmente trato de dejar en las que te puedan llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas señores bienvenidos una vez más pero bueno pues tratar de romper la racha y tratar de sacar un buen resultado ya que no nos ha ido muy bien en lo que es la semana así es que hoy es buen día como para romper esa rachita mala que traemos y por qué no sacar un resultado y aprovechar este domingo pasarla bien en compañía de todos ustedes y bueno pues espero que su equipo realmente al que le vayan pues saque el mejor resultado pues para que ustedes estén contentos no señores vamos a darle vamos a tratar de concentrarnos para sacar un buen resultado la verdad es que a estas alturas todavía se me complica un poquitillo estar jugando y estar hablando si si me distrae algo así es que voy a tratar de concentrarme porque como les digo ya basta de estar perdiendo hay que sacar un buen resultado y bueno pues porque no sacarlo con los pumas no vamos a tratar de sacar ese resultado con los pumas y a ver qué pasa ya me chingaron un jugador ni modo empezando y con leña ok vamos a tratar de haber ese vamos este vamos con ese a ver qué tal nos va a ver si nos saca de apuros nos saca un buen resultado ya veremos ahorita bien el jugador lesionado ha abandonado ya el terreno de juego y ahora van a reanudar el partido con un bote a tierra ok hay que tratar de salir jugando para dominar lo que es la situación y señoras y señores está llamado a ser uno de los jugadores destacados por eso lo vamos a seguir especialmente y por poquito y alcanzó a sacar un buen paso filtrado yo no creo que haya sido casualidad los dos tantos que marco en el último Osvaldo Martínez bien vámonos 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 esta es la oportunidad Rodríguez se acerca y crea peligro esta puede ser tiene buena técnica para lograrlo ha entrado con fuerza envía la pelota lateral Sánchez buena pelota por la banda muy bien perfecto permítanme porque creo que los controles se me se me desconfiguraron a ver no creo que eso no tenemos creo que esa es la con la que estamos jugando creo que esa es la con la que estamos jugando bien esa es la opción con la que estamos jugando esa es la opción con la que estamos jugando a ver si es cierto híjole jajaja ok estamos comenzando con unos files vamos 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 portero portero esa es tuya para tapar esta pelota parecía que estaba habilitado ok vamos a salir jugando y a ver si ok vamos a salir jugando y a ver si es la opción que es brian ravello quede la pelota suelta quien lo quiere a ver creo que no se acomodo el control o yo la regue no se acomodo el control perfecto híjole a ver esperemos que esta ya sea la configuración que es con la que estamos acostumbrados a jugar y bueno ahora si ya concentramos para tratar de sacar un buen resultado bueno llegue y se queda con la pelota si este este es esta se van acercando bien una oportunidad clara vamos vamos ha entrado muy bien leal bien ahí está ahí está esa uy creo que era pase 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 el centro se viene un córner a ver si lo aprovechan Alcoba vamos 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 dónde vas dónde vas aquí puede haber una oportunidad pelota tremenda en el área uy que tremendo tiro pero a nada ok creo que ya es hora de de sacar un un resultado le sacan el balón y se escapa brian ravelo uy tranquilo esos centros me están haciendo mucho daño si es que hay que concentrarme y tremendo golazo tremendo golazo no tengo nada que decir ahí siguen cayendo siguen cayendo llega para ponerse adelante en el marcador y ya no puede ver la repetición pero fue un tremendo golazo a ver el partido el partido que recibe su primer gol estamos 1 a 0 lleva la pelota a zona de peligro qué bien ha tocado cuál disparo al arco es una sensacional tapada tiro de esquina tiro de esquina que puede hacer mucho daño Javier Cortes claro que si no le llega al compañero es que le ha pegado horrible Nicolás Castillo híjole no quiere entrar ese gol separan todo dentro del área para defender el tiro de esquina se le escapa la pelota después de la entrada árbitro Sandoval toca rápido y bien esto es lo más parecido a la esencia del fútbol pase a uno, pase al otro está transitando el perímetro del área buscando un espacio bien en el fondo pero es que tampoco la pelota tiene más mucho peligro bien por lo menos lo sacamos de esa área y bueno pues tenemos que trabajar en ese en ese gol transporta la pelota a zona de ataque que buen disparo le ha caído va ese güey quiere meter otro golazo en ese angulito luego un momento se equivocará y acertará entre los tres palos Mendoza habrá tres minutos de tiempo agregado bueno la entrada de la pelota sigue suelta epa este es buena vamos vamos la última jugada Nicolás Castillo oh oh pues sin problemas para el arquero solamente caminando llegó esa pelota y bueno señores nos vamos a ir al segundo tiempo rápidamente ya que bueno pues considero que estamos regándola muchísimo esto se supone esto se supone que debería de ir a nuestro favor pero bueno ya ven el resultado no es así ni modo ya ahora sí como dicen ya ni llorar es bueno hay que trabajar para superar ese ese resultado y no hay de otra se le escapa de la chimbomba se acerca y crea peligro Julio Furch Rivas no está para nada contento con ese disparo lo intentó que es lo importante pero mira donde salió Matías Britos entra el jugador y quizás tenga una que pedo Rodríguez Darío Verón vamos 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 Nicolás Castillo se supone que era filtrado yo no se porque el hizo como pase se van acercando viene una oportunidad clara atracción atracción para buscar al más lejano lo que quieren es un espacio se viene un saque de arco buena la entrada la pelota sigue suelta con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa el disparo y ha pasado cerca muy buena atajada de este arquero que pedo con esos jugadores no 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 se empiecen a juntar los albañiles ahí tiene el empate no señores no gano por malo ya viviendo y la pelota que se escapa por el frito bien el arquero en ese cabezazo muy bien el delantero mucho mejor el arquero es esa pelota que se va lateral bien ahí hay mero gerardo altoba matías britos brian reveló se acerca zona de ataque para pase adelante le dijeron brian reveló esa pelota al traveseño jajaja que pasa que pasa aquí no puede ser que que tanto jugadas eh las perdamos en esa situación si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene ganas técnicas Nicolás Castillo entre zona de peligro ándele wey ándele ojo por ojo diente por diente no más que lógico yo a mí no me va a molestar jajaja 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 El jugador ya no puede continuar en la cancha, por eso el técnico manda a calentar a un reemplazo ya. Hoy no ha sido su partido, el técnico ya llamó a quien lo va a sustituir. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad que no hubo, no se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota. Ahí llega el apoyo del atacante, estaba bien parado el defensa. Ha conseguido muy bien ese balón. Pablo Barrera. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Vamos a ver. Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonetación. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¡Epa! Este es buena. Creo que nos apuramos. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Bien, vámonos, vamos. Ahí va el contragolpe. Pierde el control del varón. Rodríguez. Quizá por acá encuentre la oportunidad. No, no, no. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Bien. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. ¡Aún les quedó tiempo! Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar a los partidos, pero lo están intentando. Este partido sigue en el aire. ¡Aún no se define! Matías Britos. Matías Britos. Vamos, vamos. Esa pelota ha salido en lateral. Como saltan, como cantan, están viviendo el partido desde antes, incluso el pitazo inicial. Así es el fútbol en nuestro continente. Así se vive y así se piensa y así se demuestra cómo se sienten los colores. Vamos, vamos, vamos. Entra el jugador y quizá tenga una. Brian Ravello. No puede controlar el varón. Cuánta posibilidad de generar algo. Serán tres minutos lo que le sumen a este partido. Elevando plegaria. Van al ataque buscando igualarlo. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. No, ahí fue. Quedó la... Creo que la última jugada. Néstor Arauco. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelando. Y bueno, señores. Desgraciadamente, ustedes vieron Que, pues, el gol no entró. Yo me paso a retirar. Pásenla bien. Nos vemos en la que sigue. Adiós. Bye.